El Ayuntamiento de Cotija les adelanta el festival a todos los albañiles, a las mamás, a los estudiantes, maestros y papás y los festeja lo grande con la Sonora Dinamita Con todos sus éxitos, la Sonora Dinamita Se me perdió la cadenita con el cristal del Nazareno Y los terrícolas Además, participa en la rifa gratuita y gana grandes premios Ya lo sabes, sábado 28 de marzo, 5pm, Plaza Principal Gracias por ver el video Gracias por ver el video